Con mucha gente en el medio y con poco tiempo para resolver Esteban las indicaciones para... Piden penal, piden penal, le va a reclamar Juanito Cazares, Ortiz, Jiménez, todo independiente Es que la pelota estaba en juego, a ver, ahí está Chico No, esto es penal, esto es penal, claro Goals la tomó con la mano, la pelota estaba en juego, es insólito Con la experiencia de Goals, un segundo de desconcentración El árbitro tampoco se dio cuenta, porque no lo ha cobrado de hecho Pero tendrá que cobrarlo, al menos a instancias del VAR Es insólito lo que acaba de ocurrir, Esteban Ahora vemos, dice el árbitro El tema es si dio... Goals sabe que se mandó la macana, miralo Claro, el tema es si el árbitro habilitó a que saquen, pero el arquero lo hizo Esto, mirá El arquero se la da a Goals Y el árbitro ya se está volviendo para que saquen Es que estaba en juego la pelota La pelota está...